Con este frío, ¿qué hacemos si nos sentimos regular? Tomamos aspirina, tomamos ibuprofeno, tomamos paracetamol... Cuidado que lo que no debemos es automedicarnos sin saber, porque por supuesto que hay contraindicaciones para cada medicación, Ana. Efectivamente, de hecho hay un estudio muy reciente, Fernando, que dice que uno de cada cuatro españoles, o sea el 26% de la población en nuestro país, se automedica y sobre todo lo que ha crecido es la venta de analgésicos. Lo ha hecho en un 45% en el último año, pero ¿qué riesgos presenta abusar de ellos? Mercedes Lara, buenos días, compañera. Muy buenos días, Ana. Pues te explico los analgésicos ibuprofeno y paracetamol. Los dos nos van a servir además para aliviar la fiebre, para bajarla. Pero ¿cuáles son otras de las diferencias que tienen? Pues fíjense, el ibuprofeno es antiinflamatorio, lo hace especial para combatir dolores musculares, la artritis, dolores de la menstruación y sin embargo el paracetamol, que lo tenemos aquí debajo, es ideal para los procesos catarrales, resfriados, la gripe y también, ojo, para el dolor de cabeza. Y luego ven aquí la toma de cada uno de los medicamentos. El paracetamol se puede tomar de forma más frecuente cada cuatro o seis horas, mientras que el ibuprofeno era entre seis y ocho años. Fíjense además que para las contraindicaciones, el paracetamol apenas tiene tan solo un daño hepático en dosis muy elevadas. Y luego, eso sí, el ibuprofeno podría crear algunos daños en el estómago, lo cual se hace necesaria la toma de un protector gástrico en el momento que nos lo vayamos a tomar. Y luego ingerirlo, importante, con alimentos, en la toma de las comidas. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Se automedican? ¿Toman ibuprofeno y paracetamol de forma indiscriminada? Hoy hemos salido a la calle y le hemos preguntado a los andaluces. Paracetamol. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno es un antiinflamatorio, creo, ¿no? Ibuprofeno. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el pediatra siempre le ha recetado eso. Paracetamol. ¿Sí? ¿Y por qué paracetamol? Porque es el que me cae medio. Según los síntomas, pero bueno, si estoy peor, ibuprofeno. Y si no, pues paracetamol, hasta que desaparecen los síntomas. Bueno, si tengo inflamación en la garganta, sí, pero si solo he resfriado, paracetamol. Siempre de un gramo y hasta que se me quite. Probablemente porque consultan al farmacéutico, probablemente porque no acuden al médico para ello, o probablemente por intuición y por conocimiento, por experiencia, pero cuidado, ¿eh? Porque hay que saber lo que estamos tomando. No es un caramelo, ni mucho menos. Y si se abusa o hay una tendencia a tomar, por ejemplo, ibuprofeno, pues podemos complicarnos la salud. Lo sabe mucho mejor el doctor Baca. Manuel Baca. Doctor, buenos días. Muy buenos días. No descarto que vuelva a llamarlo Antonio. Algún día le tengo que preguntar, no, no, ¿por qué ocurren estas cosas? Yo tengo un amigo que se llama Antonio Baca. Entonces, automáticamente ya me sale. Pero esto es que el cerebro ya me está haciendo... No, claro, que ya va el Chavea tomando años y ya la cosa va cambiando. Sí, tú estás divinamente, Fernando. Yo pienso que es más famoso que yo porque me ha pasado otras veces, ¿eh? No es la primera, ¿eh? Sí. Que me han cambiado el nombre por Antonio. Pues creo que Antonio no es famoso, pero en fin. Bueno, no sé. A lo mejor me faltan datos, ¿eh? A lo mejor me faltan datos. Bueno, Manuel Baca, cuéntenos. Ibuprofeno. Cuidado porque hay como una tendencia, a ver, me tomo un poquito la cabeza, tal, me tomo la pastilla de ibuprofeno. Y además con los milégramos a tope, ¿esto es perjudicial para la salud? Bueno, ahí hay que tener dos ideas muy claras. La primera, que siempre que se utiliza la automedicación, no solamente es que tienes toda una serie de contraindicaciones, sino que prácticamente siempre que tomas un producto biológico llevas aparejado unos efectos secundarios. Efectos secundarios que no son siempre asumibles. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es verdad que aunque no hay que caer en la automedicación, sobre todo las culturas mediterráneas, aunque las estadísticas ya parece que van cambiando, no son muy dadas a la evitación del dolor. El dolor hay que evitarlo, el dolor no hay que sufrirlo, pero hay que manejarlo con una persona que sepa manejar eso y que sepa manejar la medicación. Por tanto, ante los síntomas de un catarro, ¿qué medicación debemos tomar? Y entiendo que lo primero es consultarle al médico y eso es lo que yo hago. Correcto. Bueno, siempre hay un escalón previo que son de medidas generales, que van desde la humedad ambiental o la adecuada ropa que se utilice, el tipo de alimentación que se lleve a cabo. Todo eso es importante cuando uno está acatarrado, pero hay un segundo escalón en que dicen, no, necesito algo más, necesito una medicación. Pues yo creo que vuestra compañera ha hecho una presentación ideal, es decir, de manera puntual y ocasionalmente, tanto el paracetamol como el ibuprofeno son fármacos bien tolerados, sobre todo en el ibuprofeno, tener cuidado con los que padecen de patología gástrica, úlcera, gastritis y tal, por la posibilidad de un empeoramiento, pero de manera puntual sí se puede utilizar y desde luego, si ya no pasa de ser una cosa tan puntual, desde luego sí necesita el consejo de cuál es el más idóneo y con qué dosis, porque incluso las dosis hay dosis variables, hay maneras distintas de utilizarlo, entonces ya ahí sí requiere un consejo. ¿Y recomienda alternar paracetamol o ibuprofeno? Bueno, eso durante muchos años se hizo y es verdad que todos los padres lo utilizamos, me pongo yo casi en el papel de padre, no de pediatra, cuando no sabes qué hacer es una solución. Hoy día lo que se aconseja es utilizar uno de los antitérmicos. Ahora, que efectivamente cuando ya no sabes qué hacer, una solución buena es alternarlo. Y por cierto, hablando de los críos, nos llama, estos días nos están llamando muchas madres, muchos padres, en cuanto asoma el médico ya está el teléfono sonando y en este caso es Beatriz desde Huéscar y le quiere preguntar, y en el caso de los críos, ¿qué hacemos? ¿El apiretal o el paracetamol infantil? Ya no me acuerdo cómo se llama... Dalsi. El Dalsi, bueno, es la marca en realidad, el ibuprofeno infantil. Entiendo, son las más conocidas. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿También alternamos o no? Sí, bueno, también hay que tener en cuenta ahí varias cosas. En primer lugar, ¿qué te ha recomendado tu pediatra? Porque ya el pediatra a lo mejor te va a hacer la recomendación directamente de que utilice uno o que utilice otro. En segundo lugar, los padres con frecuencia conocen por episodios anteriores cuál de los dos es el que el niño mejor tolera y le es más efectivo. La opinión de los padres es muy importante, aunque a veces piensen que los pediatras no lo tenemos en cuenta, para nosotros es importantísimo. Entonces, tener en cuenta eso y ya a partir de ahí construir algo que se repite porque el niño de vez en cuando está enfermo y necesitamos repetirlo. Iván Janice le quiere hacer una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta sobre el ibuprofeno y es que resulta que he visto que en las últimas semanas o meses, no sabría decirlo, el ibuprofeno de 600 no se puede comprar sin receta en las farmacias. Y me parece una cosa muy llamativa porque al final, si tú tienes uno de 400... ¿Eso es el máximo? ¿Cómo a partir de media, claro? Pero si son de marca, sí te lo venden. ¿Cómo que es el genérico? No, 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 yo he ido a varias farmacias buscando, me da igual si era genérico y me han dicho que el ibuprofeno de 600 es con receta. Pero oye, ese matiz que apunta en el enlace me parece... Claro, porque tú llegas y pides un paracetamol de un gramo y si te lo compras de marca te lo venden y si es el genérico te lo venden con receta. A ver, aclares no, doctor Baca, ¿qué es lo que pasa? Desilusionarte en tu solución, teóricamente todo se tiene que vender con receta. Todo, no hay excepciones, lo que pasa que se entiende que la aplicabilidad, porque antes no era así, con lo cual la aplicabilidad de eso no es fácil y yo entiendo que hagan esta selección de decir, pues el de 600 sí que puede tener más efectos secundarios, el de 400 no, pero que a donde vamos y a donde caminamos es a que todo medicamento necesite una prescripción de un sanitario. Estamos en un momento alcista de la gripe, coincide además con la liberación de las medidas de protección por la pandemia del coronavirus. También estamos en un momento delicado en lo que concierne a la bronquiolitis infantil.